se sigue debatiendo la fórmula por la ley de movilidad y se está pidiendo un bono de 100 mil pesos al menos ya que de esa manera los jubilados y pensionados van a poder pelearle a la inflación pero me gustaría saber qué es lo que vos pensás cuánto crees que tendría que ser el bono o el nuevo aumento déjamelo aquí debajo en los comentarios y no olvides dejarle un me gusta si te gustan estos vídeos que con eso de verdad me ayudas muchísimo y en este vídeo en particular vas a encontrar los minutos que más te interesen aquí debajo en el comentario fijado ahora sí los dejo con la noticia en vivo y en directo qué va a pasar con los jubilados es la pregunta que nos hacemos todos porque lógicamente el presidente advirtió que los aumentos en estos dos meses iban a ser por decreto también anticipó que van a estar muchísimo mejor los jubilados muchísimo mejor que antes pero todavía no sabemos de qué forma porque todavía no se presentó una fórmula para poder resolver el tema jubilatorio los jubilados están a la espera recordemos que este mes y el que viene tienen el bono de 55 mil pesos que como ustedes bien saben 55 mil pesos hoy no es absolutamente nada tendrían que haber tenido como dijeron muchos mínimamente un bono de 100 mil a ver hay una recomposición que no llega en general el poder adquisitivo que todos los argentinos ha perdido justamente contra la inflación los jubilados tenían estos parches hay que decirlo parches llamados bonos para poder tener un poco mejor el haber jubilatorio sobre todo la mitad de los jubilados prácticamente que cobran menos de 200 mil pesos con este bueno que decías vos claudio y que van a estar obviamente por debajo de una canasta que está muy por encima de ese importe y lo que decías vos la suspensión de lo que es la movilidad jubilatoria pero la verdad no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar los decretos como decías vos podrían aumentarle si esporádicamente no sabe cada cuánto por ejemplo no se sabe en qué importe y todo esto hay que decirlo hay que darle a la maquinita hay que emitir y eso iría en contra de lo que pregonan desde el gobierno de javier milen 160 mil pesos es lo que cobra un jubilado de la mínima con el bono exacto pero esto no es parejo porque porque si vos cobras o sea si vos tenés una jubilación de 105 mil 110 115 125 hasta 160 te completan con el bono pero si vos tenés una jubilación de 165 mil pesos no te toca ningún aumento bueno por eso es proporcional hasta llegar a ese importe que igualmente sigue siendo bajo insistimos con esto habrá que ver qué es lo que propone la ciencia cierta porque lo único que sabemos por el momento es que quieren suspender esta fórmula la verdad es que es muy pequeño sobre todo lo que cobran insistimos 105 mil el haber mínimo para un jubilado y todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a ser o cuál va a ser la fórmula luego si es que la vuelven a incorporar porque por lo pronto sería solamente por decreto y no sabemos cada cuánto estarían reacondicionando el haber de los jubilados y como la oposición tampoco sabe qué es lo que va a pasar con esto no quiere firmar de lleno el dnu es decir exacto se proponen tener una fórmula jubilatoria antes de darle lo que hay a mi ley con su famosa ley exacto toda la ley que todavía no sabe si va a salir desde el gobierno son optimistas piensan que van a obtener el dictamen antes bueno esta misma semana para poder bueno votar al 24 el próximo miércoles que recordemos va a estar este paro general ya avisado por la cgt y en la en el cual se están plegando distintos gremios para llevarlo a cabo de lleno el primer paro nacional del año de cualquier modo muy optimistas porque suponen que va a salir entre el miércoles y el jueves es decir precisamente un día anterior al paro y el día del paro pero hay algunos no sé si decirles detractores que opinan que esta ley así como está no puede salir antes de la semana que viene sí y recordemos que desde el gobierno lo que dicen es que no van a negociar que la ley va a tener que salir así sin punto sin ningún punto ni una coma reformada y que si esto no ocurre bueno los ajustes van a ser aún peores así que en un rato obviamente vamos a estar desandando este es lo que sí